Hola niños y apoderados, soy el tío Camilo y el día de hoy les traigo una nueva actividad. Vamos a coordinar. Los objetivos de esta actividad es que podamos seguir potenciando nuestra coordinación ojo-mano, potenciemos nuestros niveles de atención y sigamos potenciando nuestro seguimiento de instrucciones. Los materiales que vamos a utilizar son pelotas pequeñas o medianas de cualquier tipo, una caja y elementos de decoración. Lo primero que realizaremos es decorar nuestra caja con toda nuestra imaginación. Podemos hacer personajes, frutas, flores, etc. Luego le haremos un círculo al centro del porte de las pelotas que vamos a utilizar. Y ya estamos listos para jugar. Debemos pasar todas las pelotas por el edificio que tenemos al centro de la caja. Espero que esta actividad les guste y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!